Buenas a todos, soy Logan y en este video voy a enseñar como dispararle a los patos de acá abajo y al de allá arriba a pesar de que haya suelo y techo. Primero empecemos con el fácil y es el de arriba. Para el de arriba tenemos que deslizarnos y saltar deslizándonos en el aire. Pero tiene que cumplirse el que esté un techo porque así el arma apunta para arriba y disparamos. Es fácil. Y ahora este es muchísimo más difícil en el que tenemos que hacer un angle save para abajo. Ya subí tutorial de cómo hacer un angle save para abajo. Y tenemos que deslizarnos en el aire y cuando caemos disparamos así. ¿Ven? Y ahí salió. Bueno, este es mucho más difícil porque necesitas mucha práctica, pero si lo practicas te puede salir. Ahí, como vieron. Es bastante difícil. No es como hacer... Algo así, listo. O sea, tenemos que tirar el arma, agarrar bien el timing. Tenemos que deslizarnos y la verdad está mucho más difícil que este, por ejemplo. Bueno, espero que el video tutorial les haya gustado. Si es así, por favor, me gustaría que dejen un like o un comentario. Yo soy Logan y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.